Las diputadas integrantes de Comisión de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes del Congreso de Michoacán buscarán poder acudir a cada una de las casas hogar ubicado en el Estado, para así poder conocer las condiciones en las que se encuentran estos espacios, adelantó la diputada del Partido Revolucionario Institucional, Adriana Hernández Íñiguez. Pedimos la comisión, tomamos un acuerdo en días pasados donde queremos ir a hacer una visita física, no solamente a este centro, sino a los demás centros, y yo creo que eso también, lo que nos dio de información Derechos Humanos, lo que nos dan ellos ahora también de información, más lo que nosotros veamos, pues nos dará un panorama realmente de lo que está pasando, y probablemente o seguramente después de esa revisión física que hagamos, pues habrá que reunirnos nuevamente para ver qué otras dudas o qué otras aportaciones podemos hacer para que todo esto mejore, ¿no? De eso es lo que se trata. Yo creo que vale la pena poder ver físicamente cómo está, para que podamos nosotros determinar si hace falta alguna otra cosa o no, y repito, y yo fui muy enfática en decírselos, el hecho de que nosotros, al menos en el caso de la Comisión de la Niñez, invitemos a algún funcionario a participar en una mesa de trabajo al Congreso, pues no significa que nosotros los llamamos para hacer un escarnio, yo sé que es muy difícil lo que ellos hacen. También invitó al director del DIF estatal, Oscar Celis, a que pueda generarse un proyecto que sea presentado previa a que concluya esta legislatura, y se pueda destinar recurso en la próxima, ello en aras de tener un mejor espacio con dignidad para las niñas y adolescentes. Ha derivado de la situación que pasó con las niñas de la Casa Gertrudis Bucanegra, pero pues yo creo que esto nos da un panorama de cómo están funcionando los centros, en el caso que están en resguardo del DIF. Luego a veces no se tiene toda la información y eso también impide el poder tener una opinión, digamos, más sustentada o más real de lo que pasa. Entonces el escuchar, pues el cómo funciona, el qué es lo que ha pasado, los protocolos que han seguido, las mejoras que se están haciendo, el cómo están buscando que las condiciones de las niñas, niños y adolescentes estén mejorando, pero también yo creo que ayuda mucho el hecho de que nosotros como otro poder pongamos los ojos para que realmente las cosas se hagan como se tengan que hacer. Y como yo les decía en la mañana, no solamente el tema de que nosotros estemos fiscalizando el trabajo, sabemos que es muy complicado el tratar con niñas, con niños ya de por sí y con mayor razón en este caso que cada condición es diferente, pero también nosotros seguramente podemos coadyuvar en mejorar la legislación, en revisar cómo se están aplicando los presupuestos. La diputada Prista resaltó que esta reunión no fue un escarnio contra el gobierno del Estado, ya que se buscaba conocer el informe de las casas hogar del Estado de Michoacán tras el abandono de una de ellas ubicada en la capital del Estado durante el mes de enero. Reporto a Paranoti 13, Laura Ábalos.